Vamos a hablar, ahora que estamos solos, de unos crímenes, de una venganza de sangre y de muerte. Esto es para todos los que se quejan de su familia, para que vean lo que era la familia de los átridas en los mitos griegos, una familia perseguida por la escomúnica, por la yomería y la fulería rantifusa. Ahí estaba Atreo y Tiestes, eran dos hermanos, y se odiaban a muerte. Se tenían bronca porque los dos codiciaban el reino de Misenas. Resulta que este Atreo tenía como propiedad más preciada la piel de un carnero, el vellocino, el vellón de oro, que tenía propiedades mágicas. Y tenía también una mujer que se llamaba Aéropé. Y todos los días miraba un rato aquella piel de carnero, de oro, y otro rato a la mujer. Pero la mujer, ahí, andaba con el hermano. La mujer de Atreo andaba con Tiestes. La mujer un día le robó el vellón de oro a su marido, Atreo, y se lo dio a Tiestes. Mirá, dice, para demostrarte que te quiero más que a mi marido, aquí está la piel de carnero, de oro, que tiene mi marido. Tomala. Para eso somos amantes. ¿Para qué es uno amante de alguien? Para que le regale el vellón de oro del marido. Y un día, ya se lo había afanado, el vellón lo tenía y el otro. Dice, che, ya que están, dice, disputándose el trono de Misenas, ¿por qué no hace correr la voz de que Misenas va a ser para aquel que presente una piel de carnero de oro? Entonces, la tenés vos. Eso se lo dijo al marido. Pero el marido ya no la tenía, porque ella misma se la había afanado y se la había dado a su amante Tiestes. Pero los dioses le contaron al pobre Atreo esta cuestión. Mirá, dijeron los dioses, tu mujer te robó el vellocino de oro y se lo dio a tu hermano Tiestes con el cual anda. Y por eso te ha dicho, di que aquel que el vellón de oro tuviere será el rey de Misenas. ¿Para qué? Para que vos lo digas y después cuando llega el momento de presentarlo, no lo tenés, lo presentas, ¿entendés? Sí, dijo el tíger. Entiendo perfectamente. Entonces dijeron los dioses, eran todos medio sonso, dijeron los dioses, mirá, vos deciles todo que sí, pero con una condición, que si vos conseguís que el sol se ponga por el este, entonces vas a ser vos el rey. Como él va a decir, mirá si alguien va a conseguir que el sol se ponga por el este, te va a decir, sí, acepto, acepto. Y como nosotros somos los dioses, hacemos que el sol se ponga por el este y sos vos el rey. Bueno, dijo el otro, era un plan fantástico, ¿no? Ahora, ya que tenés los dioses de tu lado, acepte rey y chao, que tanto lindo. Bueno. Y los dioses arreglaron el asunto, el sol se puso por el este y nuestro querido Atreo se hizo rey. Pero además dijo, veo que hay gente que no le alcanza nada. Dice, me voy a vengar de mi hermano Tiestes por lo que me hizo con mi mujer, porque anda con mi mujer. Entonces primero lo desterró. Y después secuestró a todos los hijos de Tiestes y los asesinó. Y no es nada esto, se los comió en un banquete. Bien. Tiestes se va, se va de Misenas, él tenía otros hijos también, entre ellos una hija que se llamaba Pelopia. Discúlpeme. Bueno, y este Tiestes no tiene mejor idea que cometer incesto con su hija y allí nació otro hijo que se llamaba Egisto. Vayan viendo lo que era esta familia. Vayan viendo lo que eran los mitos griegos, de los que hablamos también. Vamos a dejarlo ahí, Egisto. Y vamos a decir que Atreo finalmente resolvió casarse otra vez, ya que su mujer andaba con el hermano. Y se casó con la hija del hermano. Y le nacieron tres hijos, uno de los cuales tiene importancia y es Agamenón, el jefe de el ejército griego en Troja. Y aquí empieza la charla. Agamenón, que era el jefe supremo, también tenía lo suyo, era bastante malo. Había una mujer llamada Clitemnestra casada con un señor Tántalo. Y Agamenón, ¿qué hizo? Lo mató a Tántalo, liquidó de paso a los hijos. Los hermanos de Clitemnestra, que no eran otros que los dióscuros, Castor y Pollock, los que habían nacido de un huevo, si me permiten la expresión, lo obligaron a casarse con Clitemnestra. Dice, bueno, ya que mataste al marido y que andás ahí, qué sé yo, por lo menos casate. Y aquí es donde nos empieza a interesar la historia. Agamenón, casado con Clitemnestra, después de haber matado al marido, Clitemnestra, que no lo ama, nunca lo quiso, hasta bronca le tenía, pero sin embargo le dio tres hijos, vio cómo es una. Electra, Ifigenia y Orestes. Agamenón es elegido jefe de las fuerzas que van a Troya y un día llegan a la playa de Aulide, ya con toda la armada griega para zarpar rumbo a Troya. Salen a cazar ahí un poco, Agamenón caza una sierva y dice, la he cazado también como Ártemis, que era la diosa de la caza. Y Ártemis se enoja y le manda una calma chicha, o sea, una ausencia total de viento, de modo tal que no puede despegar la flota griega. Pasaban los días, las semanas, no había viento. Entonces consultan a un mago que era calcante, un tipo que adivinaba naturalmente. Dice, miren, dice el tipo, acá lo que hay que hacer es hacer, hay que tratar de tranquilizar a Ártemis, ofrecerle un sacrificio. Dice, mirá, a tu hija, a tu hija Ifigenia, que Ártemis te van a mandar buenos vientos. Y Agamenón dice, más sí, dice, yo sacrifico a quien sea, vos sabés cómo soy, ¿no? Bueno, esa es una versión. Pero la otra versión, que es la que vamos a creer, es que a último momento, como siempre suele pasar con estos sacrificios, cuando iban a matar a Ifigenia, Ártemis se conduele y dice, bueno, maten, hay algún animal, algo, y yo a Ifigenia me la llevo como empleada a la isla de Tauride, que es un lugar donde Ártemis tenía su santuario. Llegaron los vientos, zarpó la flota griega, vino la guerra de Troya, nueve años, todo eso. Terminó la guerra de Troya. Y Agamenón dice, bueno, me vuelvo para casa. Como botín de guerra, Agamenón se había ganado una mina. Y esta mina no era otra que la hija del rey de Troya, que se llamaba Casandra, y que era bruja. Tenía el don de la profecía y acertaba siempre. Pero, paradójicamente, junto con ese don, tenía la maldición de no ser creída nunca. Repito, no ser creída nunca. Nadie creía en sus profecías que por otra parte se cumplían. Bueno, Agamenón dice, vení Casandra, total, ¿quién se va a dar cuenta? Vení a casa. Y Casandra dice, no, no, este, haga. Y le dice, no vuelvas a tu casa porque te esperan grandes desgracias, le dijo, como guineándole el ojo, ¿no? Dejate embromar, le dice, salí, basta de macanas. Bueno, ya tenía hijos, Agamenón, con Casandra, porque allá cuando ganaban una mina no era para tomar un helado. Y no le hace, dice, más, yo me voy a mi casa, dice, qué tanta profecía, ni nada. Y Cliten Nestra, la mujer, ya se había entreverado con un gil. Y adivinen quién era ese gil. Es Gisto, el hijo incestuoso del tío Tiestes. Estaban ahí. Bueno, y si aprovechemos que no está tu marido, que está en la guerra de Troya, de hace tantos años, qué sé yo, todas esas cosas que dicen los amantes, ¿no? Es Gisto le usaba todas las cosas, a pesar de todo lo que hemos dicho. Se ponían todas las pichas de Agamenón, en fin. Por ahí lo ven venir. Che, dice, ahí viene Agamenón. Esa parte creo que no está en esquilo, pero me gusta esto que dice. Che, ahí viene Agamenón. La otra dice, ¿qué va a venir si está en Troya? No, dice, me parece que ahí viene. Bueno, dice, vamos a matarlo. Y ahí de apuro arman un plan para matarlo. Lo dejan entrar, se hacen, los inocentes, se hacen los que no andan. se tratan de usted, se sientan ahí, medio se tocan por abajo de la mesa, ¿no? Se sientan a comer, está Agamenón, Gisto, Cliten Nestra, y dice, ¿qué tal la guerra de Troya? Y con los pies, Cliten Nestra le dice, en el lenguaje de los pies, vamos a matarlo. Bueno, según una versión, lo mataron nomás comiendo, y otra que es la que más me gusta a mí, dice que lo mataron en el baño, y lo liquidan nomás, lo matan. Quedan los dos hijitos de Agamenón, que andaban por allí, porque, y Figenia ya estaba en Tauride, pero, en Tauride, pero Orestes, era un chico todavía, un niño, y Electra, y ya era un poco mayor, bueno, eran tratados malos, trataban como esclavos, caminen para acá, vayan para allá, Gisto, y la otra, Cliten Nestra, ¿no? Pero Electra concibe un plan, y se escapa junto con el hermanito, y lo lleva al cuidado de un tío, el tío Estrofio, ¿qué tal? Bueno, le juega ahí a Orestes. Pasaron los años, cuando llegaron a la edad adulta, se volvieron a encontrar, de casualidad, Electra y Orestes, y Electra le dice, ya que nos encontramos, ¿por qué no nos vengamos de una vez? Y Orestes vuelve disfrazado a Misenas, se hace pasar por un mensajero, que trae la noticia de la muerte del propio Orestes, llega y dice, Buenas tardes, no van a creer que soy Orestes, ¿eh? No, soy un mensajero, y vengo a decir, que me morí. Era medio sonso, parece. Pero bueno, igual no se dieron cuenta. Y gritaron, Clitemnestra y Egisto, ¡che, qué suerte, se murió! Eran malos, malísimos. Pero les duró poco la alegría, porque Orestes, dice, ja, ja, los engañé, y primero lo liquidó al amante, a Egisto, y después de cierta vacilación, también a su madre, y de llapa, a Aletes, que era el hijo de Egisto, que hasta ahora no había aparecido, pero bueno, lo mató igual. Ni siquiera había dicho ni media línea el tipo, y ya lo liquidaron. Bueno, Electra y Orestes habían consultado, antes de cometer el crimen, al oráculo, al oráculo de Delfort. Y el oráculo le había dicho, más, sí, cométalón, que les va a ir bien. A pesar del oráculo favorable, los dioses, después de ver este crimen, bueno, había matado a la vieja el tipo, ¿no? Se horrorizaron. Y ahí aparecen tres señoritas, que son las seríneas, que es una institución casi policial de la metodología griega. Las seríneas, o vengadoras, tenían la misión de perseguir a los que cometían crímenes, especialmente a los que mataban a algún familiar. ¿Y sabe lo que le hacían, o lo que le hicieron a Orestes? Lo volvieron loco. No en el sentido vulgar, ¿no? De tocarle timbre y salir rajando. No. Le ocasionaron la locura. Se volvió loco y le dan el castigo. El castigo por ser un criminal era volverse loco. Entonces, siempre acostumbraban a mandarlo a recuperarse a algún lado, lejos. ¿Dónde lo mandan? A Tauride. Le dicen, Orestes, para recuperarte de tu locura, debes ir a Tauride. Y lo acompaña un primo, un primo que se llama Pílades, y se llaman los dos a Tauride. Llegan ahí y se enteran, justo a llegar, dice, se enteran de que los extranjeros que llegan a Tauride tienen que ser muertos. Los iban a matar. Dice un tipo, mire, aquí la sacerdotisa le va a dar curso y los van a matar porque aquí tenemos la costumbre con los extranjeros que llegan de matarlos. Dice, ¿desde cuándo es esto? Desde ayer. Mala suerte. A ver, dice, aquí está la sacerdotisa que los va a atender y eventualmente los va a matar. ¿Y quién era la sacerdotisa? Ifigenia, la hermana. Por ahí se ponen a hablar y dice, che, y dice, vos no sos Orestes. Sí, dice, y vos no sos Ifigenia. Sí, dice, bueno, te voy a perdonar la vida porque sos mi hermano. Y entonces, huyen todos. Orestes, Ifigenia, Pílades el primo. Orestes se casa con Hermione, que era una antigua prometida, y finalmente reina, reina en Argos, que es otro lugar, pero la cosa era reinar y vive larguísimo tiempo. Ifigenia se hizo inmortal y se casó. Dicen que con Aquiles, pero en el otro mundo. Mientras que Electra, ¿con quién se casa? Bueno, con Pílades, que era el único que quedaba, ¿qué va a ser? Y así termina la larga cadena de desgracias que siempre dura tres generaciones, lamento tener que decírselos. Al final, todo termina bien. Si uno es muy sufrido. Orestes, casado y reinando, Ifigenia, inmortal, Electra con Pílades, y Clitemnestra y Egipto pagando sus crímenes. ¿Qué demuestra todo esto? Que la venganza es terrible. Así que mientras me iba a la guerra de Troya me engañabas con Egipto, la venganza será terrible. Así que mataste a papá, la venganza será terrible. Así que los turistas tienen que morir, la venganza será terrible. Y así. Pero la venganza no solo es terrible, sino que se vuelven contra de los vengadores. Agamenón quiso vengarse y se hundió. Atreo quiso vengarse y se hundió. Nosotros proclamamos una vez más la inutilidad de la venganza mientras cantamos esta canción dedicada a esta familia de criminales. Y la canción se llama Crimen. Un, dos, tres, cuatro... El, dos, tres, cuatro...